Oye, no podemos hacer nada... ¡Eeeeh! ¡Sinvergüenza! No llego. Hola. ¡Hola! De Selene, soy gran fan. Por favor, no me hagas daño. Seguramente la mayoría de ustedes estén preguntando, Pedro, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Y bueno, dejar que os explique. Empezé una tarde de stripping, que sabéis que siempre hago directos por YouTube o por YouTube o por Twitch. La cosa es que estaba una de subir a Master, y entonces pues dije, hombre, es una partida bastante buena. Tras cinco horas de streaming, mi mente ya empieza a fallar. Pero bueno, no me decaí, sentía que esta era una buena partida, así que cogí a mi eslobro y empezó la partida hasta que me di cuenta de... Ah, así no era. Y efectivamente, me tocó contra de Selene justamente en la partida que iba a subir a Master. Pero además no estaba solo, él estaba jugando con el armadillo, que lo habéis visto, pero encima tenía un suscriptor que estaba jugando, Confi, con el beso de Nake, que la verdad me dio un asco. Pero ya dejándome de tontería, la verdad fue muy buena partida por parte de ambos, es decir, tanto por mi parte como por la suya. La verdad fue una partida bastante, el train hard, bastante entretenida, que os recomiendo que veáis hasta el final, porque la verdad que no tiene ningún tipo de pérdida. Así que bueno, GG, y ahora sí, os dejo con la partida. Eh, DSLN, ¿es el verdadero DSLN? Es el DSLN, ¿qué hace DSLN jugando hasta ahora? Te voy a preguntar seria, ¿por qué? ¿Por qué está aquí? Hasta ahora ya está pensando, ya está pensando en dormir, sí, sí. La verdad que sí. Pero bueno, gente, nos toca contra DSLN. No sé si sea el real o no. Vale, teoría, teoría sí, pero no lo sé. A ver qué pasa. Eso es en pantalla, ¿eh? Estás en LATAM, estoy en LATAM, perros. Me han llevado LATAM, me han llevado a su terreno. Me han llevado, me han llevado a su terreno, tú, para ganarme. Se va a estar jugando el arma, Luch. Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Qué funada me van a meter? Ya lo estaría escondido. ¡Uhú! ¡Ayú! ¡Eh, Percival! Este tío me ha sonado de algo. ¿De qué me suena Percival el nombre? No, pero no te acerques tanto, no te acerques tanto. ¡Ostos! ¡Mi brother! ¡Ah, es por el... Kofi está jugando encima... ¿Qué hace? Encima está jugando Kofi con beso. ¡Vaya! ¡Vaya asqueroso! Que supongo que lo habrá tocado de casualidad, pero... ¡Madre mía, qué asquerosidad! Ya empezamos. Lo bueno que estaba ahí, tengo un eslogro para contrarlo, así que... Dios mío, el mundo no quiere que gane este. Ya no, el mundo no quiere que gane tú. Va a estar por aquí seguro. ¿Dónde estás? ¿O no? No va a venir. Sí, viene, míralo. Vamos a salir, dale. Vale, que lo ha estado, que lo ha estado, dale. Entro. Vale, matamos. ¿Se va a llevar a su jungla? Sí. Let's go. Vale, vale. Vamos a ganar, eh, gente. Me veo con fe. Está en premade de tres. Claro, el Percival está con estos dos. Está con el... Con el Mipo y con el Percival. ¿Cómo vienen aquí, eh? Vienen a por mí. Los latinos ahora. Primero los capos, ahora los latinos. Es una cosa, tío. Pero bueno, gente. Nuestro logro más fuerte. Nuestro trío prevalecerá. Contra todo pronóstico. Qué bueno. Vale, no pasa nada, no pasa. ¿Será quién es ese? Lo bueno es que le podemos tocar las bolas con eso, pero no. Oye, qué onda, majo. Oye, se los ha enfunado. Hombre, qué niña charmando ver cosas. Tiene el mejor team ustedes, ánimo. ¡Ostras! Oye, ¿puedo moverme? Vale, bueno, gracias. Con locura, tío. Quería moverme, pero no podía. Ni moverme, ni usar potri, ni nada. Vale, está subiendo ese LN. Vale, bien, lo matan. Vale. Le hemos matado al carry. ¡P'alante! Le hemos matado al carry. ¡Ah! ¡Socorro! Paramos a Percival. Pero Percival no eran del... No sé, me suena que Percival era del otro creador. No sé. Ya estoy rayo, ya. Me he matado. ¡Qué bueno, mi gran ninja! ¡Esto es tú, un pederito! Eh... No pueden irme a llamarnos o no me van a robar. Bueno, eh. Voy para allá, voy para allá. Estoy llegando. ¡Aguanten un poco! ¡Aguanten, soldados! Llego yo, le stuneo. Stuneo al Crustle. Bueno, medio bueno. Está bien. ¡A por él! ¡Que no escape! ¡Cogerle! De Españita, evidentemente. ¡Epa! ¡Vente por acá! ¡Eso, putos! ¡Qué gancho helada esta partida! Vale. Es cierto. Hay que ponerse en serio, ¿sabes? Encima. Encima, qué música te ha salido. Vale. Eh... No tengo yo nada aquí. Vale, meto. Vale, tengo todas las narices aquí. Vale, me tiro el bug o las cosas a mí. Dame la castilla, la puta. Vale. Por lo menos el bug o ya no puede tirar las cosas. Bien, ahí. ¡Bien, mi equipo! Vale. El bug o lo gasta todo conmigo. Y conseguen hacerse eso. Perfecto. Vamos a ir para arriba. Creo que abajo ya no podemos hacer nada. ¡Ey! ¡Sin vergüenza! No llego. Hola. Hola. De Selene, soy gran fan. Por favor, no me hagas daño. Soy un gran fan. ¡No me mates! Por favor, de Selene. Te quiero. No me mates. No, de Selene. Me ha sido de Selene. Yo te quería. Esto parece el video de la Gutsi 51. Lo malo. Minuto 320. No me gustaría gastar el Junaid aquí, la verdad. Si es necesario, se puede gastar. Pero... No conviene, no conviene. Es que no me va a dar tiempo a tenerlo. ¿Level 11? Retirada, vale. ¿Cómo hacemos? Ninja, ¿qué quieres? ¿Entramos? ¿No entramos? No. Vale, vámonos. Yo te pregunto, Ninja. Yo... ¿Qué hacemos aquí ya? A ver, viene Pikachu. Viene Bugle. Un minuto. Vale, Pikachu que hasta Junaid lo va a tener otra vez, evidentemente. Junaid también de mi... Vale, Junaid de Bugle también, vale. Es decir, guau. Vale, confin fuerte también. Bueno, me damos aquí. Mirad donde Selene creo que se va a rushear lo de abajo, eh. A ver. Piensa que haría un jugador Trejar ahora. Piensa, piensa, piensa. Que haría un Pro. Que haría un Pro. ¿Qué haría un Trejar aquí? Va a estar por aquí, seguro. ¿Eso? Rusheo. Es que no... No tiene tantas herramientas. A ver. Pikachu. Pikachu está por ahí. Coca-Buller. Está aquí. Vale, nada, nada. Vámonos. No vamos a rushearlo, evidentemente. Por favor, no. No lo rusheemos. Me da miedo. De Selene no puede robar muy fácilmente. Me da miedo. Me da miedo de Selene, eh. Me da miedo. Socorro. Tío, ¿puede dejar a mi Charizard de farmear? Ah, no tiene Unite. A ver, ¿dónde estará? No tenemos que tener prisa nosotros. Tienen que tener prisa ellos. Vale, ¿puedo entrar por aquí? Está el Pikachu adelantado. Está el Pikachu adelantado. Entren. ¡No! No. Juan. Un reventón a una tos. ¿Cómo? 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 ¿Cómo pasó esto? Maldita sea. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos han funado tan duro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué ha pasado? Interceptar a Pikachu. Tiene que entrar al Unite. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi equipo? ¿Cómo se murieron todos? ¿Cómo se murieron todos? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale. No me interceptan, no me interceptan. No me ven, no me ven. No saben que soy aquí. No, de Selene se los carga a todos. No. De Selene se los mataron. De Selene se los carga a todos. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Casi! Perdió. Perdimos contra de Selene, gente. Es una realidad. Joder, pero ¿cómo nos guanchotearon a todos? ¿Qué pasó? Yo entré porque vi al Pikachu desposicionado. Le tiré ulti. Y dije, bueno. Le tiré ulti, men. No sé, Pikachu. ¿Sabes? Pikachu no lo puede matar con la ulti. Estaba bien. No sé, creo. Pero no reventó. Selene, tío. ¡Maldita sea! Me ha ganado. Selene. Yo era tu fan. Me gustaban tus vídeos. Pero ya no me gustan. No, pero vamos. ¡No! Yo no subo a Master, tío. Si eres el primero en lanzar a Unite, pierdes esa pequeña ventaja. Tira a Unite muy rápido, pero no te siguen los del team. ¡Ah! Me faltó eso.